Bueno, acá me consulta Mercedes por su hijo bautista que hace 7 días que está con deposiciones alteradas y que tuvo 2 episodios de vómitos. Le llama la atención por la cantidad de días y me pregunta si hay que dar alguna medicación. Frente a un cuadro de diarrea con deposiciones alteradas, que no tienen sangre, que pueden tener a lo mejor algún tipo de mucosidad y que puede tener algún episodio aislado de vómitos, estamos en un cuadro de lo que se llama diarrea aguda o cuando se suman los vómitos y puede tener fiebre y dolor abdominal, una gastroenteritis. Hasta 10 a 12 días estamos dentro de lo esperable y el tratamiento fundamental es la hidratación. Y cuando hablamos de hidratación, hablamos de hidratación con agua. En el niño alimentado con teta, continuar con la teta y en el que está alimentado con leche de fórmula, continuar con la misma fórmula. No se cambia eso. Ahora, en el caso de tener que hidratarlo también se puede usar sales de hidratación oral y no se utilizan de ninguna manera bebidas deportivas, ni jugos, ni gaseosas e incluso están contraindicados. La alimentación tiene que ser la habitual, es bueno nutrir a ese intestino, incluso, aunque por ahí en algunas ocasiones es habitual que también tenga dolor de panza del bebé o que tenga cólicos al alimentarse por el mismo proceso agudo que está teniendo. La mayoría de las veces son virales y se autolimitan. Por supuesto, si nosotros tenemos un proceso que se extiende más de los 12 días, se consulta con su pediatra y se consulta con el especialista y se puede dar probióticos para disminuir los días.